7.44 minutos nos toca ahora banquete de béisbol de grandes ligas que entra ya en su fase definitoria bueno, con lo que llaman el clásico de octubre, ¿no? Alejandro Sardi, periodista, comentarista deportivo del circuito Unión Radio mira, ¿qué destacas tú en estos platos que tenemos a la vista para el banquete? ay, hay tanto que destacar, primero, lo más importante creo yo, el tercer título de bateo de Luis Arraes de manera consecutiva eso yo creo que es lo más, eso hay que aplaudirlo, es verdad la temporada de Robert Suárez, el cerrador de Padres de San Diego, fue espectacular obviamente lo que ha hecho Carlos Mendoza como manager de Mets de Nueva York primero, su primer año como manager ¿de dónde viene él? y perdona mi ignorancia él tiene ya, o tenía, 15 años con la organización de Yankees de Nueva York 5 de ellos como coach de banca, la mano derecha del manager Aaron Boone pero bueno, recibió la oportunidad de ser el manager de los Mets no la ha desaprovechado a pesar de un comienzo que fue terrible, terrible, terrible es más, es apenas el cuarto equipo en la historia que comienza con 0 victorias, 5 derrotas y logra meterse en la postemporada un hecho importante, por supuesto lo de Ranger Suárez, Pablo López, Anthony Santander hay peloteros que lograron una temporada espectacular y de verdad que va a ser recordada de manera importante mira, y Luis Ángel Acuña versus, oye, la lesión de su hermano, ¿verdad? una lástima lamentable eso hubiese sido espectacular verlos juntos porque ahora va Atlanta Atlanta va, ya esa serie terminó y eso fue lo que definió ayer los últimos clasificados Mets de Nueva York va ahora contra Milwaukee, la serie de comodines de la Liga Nacional y Bravos de Atlanta va contra Padres de San Diego pero en esa serie, entre Mets y Bravos, se vieron, se abrazaron, intercambiaron camisas de dogout a dogout se hicieron señas, bromas, de verdad que la pasaron muy bien fue un momento muy bonito mira, y cómo calificas lo que ha pasado con Luis Ángel tiene chance de seguir en la postemporada, él entró a suplir, ¿verdad? sí, él entró en sustitución de Francisco Lindor cuando Francisco Lindor tuvo la lesión y por las nuevas reglas que tienen desde la temporada 2021 le permite estar en postemporada y seguro que de alguna manera lo van a usar porque fue una chispa, ha sido una chispa increíble para ese equipo ¿y cómo ven los equipos que han pasado a esta tanda de octubre? mira, los favoritos de siempre son los que van a destacar si alguien espera algún tipo de sorpresa yo creo que podría ser Reales de Kansas City por la experiencia de Salvador Pérez que puede llevar a ese equipo por buena lead pero mira, Phyllis de Filadelfia, Dodgers de Los Ángeles Yankees de Nueva York, Orioles de Baltimore y Padres de San Diego esos cinco equipos de los 12 que clasifican son los que van a estar ahí peleando de alguno de ellos debe salir el campeón mi favorito, Phyllis de Filadelfia wow mira, y Otani Otani hay una leyenda, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto para mí el mejor jugador que hay ahorita en el béisbol pero hay algo bien importante es su primera postemporada es la primera vez que va a estar en postemporada hay que ver cómo lo enfrenta, cómo lo asume que entendiendo lo que hace en ronda regular debería ser un paseo para él pero bueno, es otra historia es otras emociones que él va a vivir y bueno, obviamente esperemos que ayude a Dodgers de Los Ángeles al buen camino y llegue por lo menos a la serie mundial mira, escuché una entrevista donde Miguel Rojas dice que nunca se imaginó que a estas alturas iba a pasar lo que está viviendo ¿por qué lo dice? son muchas emociones porque ya Miguel está en los últimos años de su carrera creo que tiene 35 años exactamente yo creo que le quedan por lo menos un par de años más pero entendiendo esa situación del béisbol que tú vas poco a poco ya abriendo el camino a los novatos a otros tipos de peloteros y te conviertes en mentor ya pareciera que está llegando el final de la carrera de Miguel Rojas claro, en grandes ligas él tiene una oportunidad de seguir compitiendo tiene una grandísima oportunidad de un título de un anillo de serie mundial y eso vale mucho compartir con Shohei Yotani con Mookie Betts con Freddie Freeman para él ha sido algo importantísimo con Clayton Kershaw con Walker Bueller o sea, ese equipo de Dodgers es espectacular y él lo está valorando muchísimo además que bueno, obviamente conociendo la historia de que la temporada pasada logró después de tantos años ser campeón con Tiburones de la Guaira sí mira Alejandro a título personal y para ti chico, uno te escucha y uno dice oye, qué interesante cuántos años cultivándose tendrá Alejandro, sabes hablar tienes una capacidad como la necesitan todos los que están en tu rol ¿no? retentiva de nombres, de cifras verdaderamente eres como un director de una cata de una cata, en este caso beisbolera uno se da banquete yo que este año no he tenido chances de hacer seguimiento a lo que está pasando uno, el fanático, se alimenta de las luces que dan ustedes porque esto es como una simbiosis es un reciclaje de energía, ¿verdad? sí, sí, totalmente, totalmente no es fácil no es fácil, uno tiene que estar leyendo todos los días muchísimo estar pendiente de todas las noticias páginas de internet obviamente las redes sociales que es lo que manda en este momento pero cuando a uno le gusta algo o sea, no te cansas de llenarte de información y el béisbol, el deporte en general pero el béisbol, todos los días tiene algo nuevo que contar es impresionante mira, ¿con qué quieres cerrar? ¿qué recomendación para este banquete que nos espera? para alguien como yo que he estado en la luna y que me gusta el béisbol bueno, fíjate, ya hoy inicia todo ya hoy inicia todo con las famosas series de Comodín los ganadores de esas series irán a la serie de división a la una de la tarde inicia Kansas City contra Astros de Houston y Detroit Tigres de Detroit y Orioles de Baltimore seguidamente termina ese juego y para la tarde-noche ya los enfrentamientos de la Liga Nacional Mets contra Milwaukee y Padres de San Diego, Bravos de Atlanta es un banquete espectacular son series increíbles series muy cortas que cualquier cosa puede pasar hay cuatro claros favoritos que son Baltimore, Houston, San Diego y por supuesto cerveceros de Milwaukee pero hay que ganar dos de tres juegos nada más o sea, ahí cualquier mínimo error va a ser espectacular y ya después los que avancen irán contra dependiendo del ganador Yankees de Nueva York Guardianes de Cleveland Phillies de Philadelphia y Dodgers de Los Ángeles bueno, Alejandro seguiremos conversando un placer siempre y a disfrutar nuestra pelota y la criolla que ahora se informó arranca el once el once, exactamente Alejandro Sardi periodista y comentarista deportivo del circuito Unión Radio yo digo que aquí esta familia Unión Radio son buenos scouts porque hoy hay mucho talento hay mucho talento emergente no se equivocan volveremos amigos esto es publicidad